Pueda visitar el stand Nosotros queremos Bueno, estamos frente En la calle principal Al lado de la plaza Ahí está, pueden orientar Porque hay un carnotauro Grande que no lo van a poder Dejar de ver Así es, así que vayan, los esperamos a todos Muchas gracias, gracias a Sobose Por habernos acompañado Una de las más grandes empresas que tenemos Y a las tres bellezas, por favor Un fuerte aplauso, Iber, lindísima Un aplauso, por favor, de parte de todo El público para esas tres bellezas Que nos acompañan en esta Segunda noche de Focros La última pasarela puede ser las tres juntas Ahí está, y con esto despedimos a la gente de Sobose Que está presente con nosotros Aquí en P.A.T. Ferial Y mientras las chicas van delegitando A todo el público con la pasarela Queremos agradecer ya a las empresas Que están con nosotros en esta muestra Ferial, queremos agradecer A Femenina La nueva colección de Azaleya Te va a encantar Y está lista para que la puedas conocer Visita el stand de la Fexpo Y podrás conocer las nuevas tendencias Que tiene Azaleya Para esta primavera-verano 2011 Te esperamos Porque Azaleya Lo bonito Es que te guste Están los mejores zapatos Muy cómodos Ahí están Cómodos para venir a la feria Para recorrer Ayer estuvo, me imagino En el primer día de la feria Iber Sí, estuvimos en el primer día de la feria Compartiendo con toda la gente Estuvieron todo el plantel administrativo De la red P.A.T. también Yo estaba viendo por televisión Le cuento en La Paz La pasamos muy bien Le cuento Yo decía, ¿cómo no estoy ahí En la inauguración de la feria? Dios mío, me muero por ir Por eso me vine rápido El segundo día Y a las personas Que se lo perdieron Que están en sus casitas No me refiero a Santa Cruz Sino en La Paz En Pando En Tarija En otro departamento Vénganse aquí a La Paz La invitación para todo el país Para que se vengan acá www.redp.tv Muy bien Vamos a ver la inauguración Veamos cómo se inauguraba anoche El stand de la red P.A.T. aquí en Expo Cruz La red P.A.T. se luce en esta versión de la feria Expo Cruz Mostrando un stand con una infraestructura moderna y acogedora En la cual todos los seguidores de esta prestigiosa casa periodística Verán cómo se hace televisión Anoche en el primer día de exposición Se inauguró el stand que sin duda alguna Está dando mucho que hablar Edmund Dager, vicepresidente del directorio Sergio Veige, gerente general Y Chipa Rojas, gerente comercial Fueron los encargados junto a todos los presentadores y productores de P.A.T. De cortar la cinta que daba por inaugurado el stand Sí, el stand ya está listo Es un gran esfuerzo de P.A.T. para sobresalir Y regalar a todos nuestros televidentes, a la audiencia Este nuevo stand totalmente renovado Sí, a partir de esta noche comienza un ciclo de presentación de programas de P.A.T. Desde el campo ferial Cada noche tendremos de dos a tres estrellas, figuras de P.A.T. Que estarán presentando, dando a conocer esta pujanza en el desarrollo económico y regional Y nacional, obviamente No, realmente ha sido un esfuerzo de todo el obligatorio de la plana ejecutiva del gerente Realmente felicidad a todo el equipo de P.A.T. Un gran equipo, digamos, crecemos juntos y vamos a liderar a un nacional Todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta casa periodística Esto se vio reflejado en cada una de las palabras de los miembros de la familia P.A.T. Me parece espectacular, sensacional, muy cercano a la gente Que estamos mostrando cómo es que se hace todos los días el trabajo Para que puedan recibir la imagen de la red P.A.T. en todos los hogares de Bolivia Hay que tomar en cuenta que no solamente somos los que aparecemos en pantalla Sino que detrás de cámara hay un gran despliegue Y eso es lo que estamos mostrando con un control central Y con todo el despliegue que hay dentro del canal para salir al aire Lindo, realmente, súper elegante Y la intención es compartir con la gente Así que invitamos a todos a que vengan al stand de P.A.T. a visitar en la feria Creo que eso es importante, que la gente vea cómo se desarrolla la puesta al aire de un programa Pero más allá de eso, la camaradería de este grupo humano Es decir, P.A.T. es un grupo de amigos haciendo lo que saben hacer Haciendo su oficio, haciendo su trabajo Bellísimo, la verdad es que es un orgullo estar acá Este stand está completamente de lujo ¿Cómo es? Bueno, ¿no? ¿Cómo es Red P.A.T.? Realmente es de lujo ¡P.A.T. Ferial 2011! ¡P.A.T. Ferial 2011! ¡De lujo! Así como lo decía Pamela Ponero El stand de Red P.A.T. esta noche Claro que sí, yo estoy realmente agradecida con Dios Por haber estado, por estar en realidad en este stand Que está maravilloso, uno de los más lindos, si no es el más lindo De la Expo Cruz, y lo digo en serio Quiero que vean, por favor, los diferentes ambientes Con nuestros invitados especiales también, por favor De este hermoso stand de este año 2011 Así arranca Expo Cruz con P.A.T. Vean ustedes, por favor Ahí tenemos la parte del estudio, justamente Desde donde se transmite P.A.T. Ferial Estamos observando en este momento Saludes Hola Marcelito Allá las hermosas mujeres Sergio Veis Nuestro gerente general está ahí Control Central Hola, miren pues a la cámara, por favor A la cámara que está allá arriba Hola Sergio Allá arriba, saludos a la cámara Eso Bueno Ahí están Un stand completo Donde la gente, además de poder conocer a todos los presentadores Que tiene la Red P.A.T. Puede ver cómo se realiza un programa en vivo En vivo y en directo Esa era la parte de arriba Ahora vamos a ver la parte de abajo, por favor Allá están todos los operadores La gente que está detrás de cámaras Haciendo posible toda esta magia de la televisión Por favor Allá está nuestra querida Dica Sebastián Allá está Ale Por ahí estaba Cristian también Mira toda la gente que hace Iber posible Que salgamos al aire Por supuesto Estamos observando una panorámica también Con toda la gente que ya está observando La realización de P.A.T. Ferial en estos momentos Muchísima gente que está junto a nosotros En este segundo día de feria Tenemos un control central Vamos a entrar al control central Todo también Nos vamos allá Allá están los cerebros, por favor Para que salga al aire todo esto A ver Ahí está Más adelante lo mostramos, dice Bueno Más adelante Se están acomodando todavía Ahí cuando se están trabajando Oye, qué grave que está el viento Y yo con mi falda agarrándome Pero está lindo el ambiente Está riquísimo Bueno, las azafatas les cuento Que están con muchísimas ganas en Expo Cruz Comenzaron muy bien el primer día Y ellas también hacen una evaluación De cómo le fue la primera jornada En Expo Cruz 2011 Veamos por favor Evaluación de las azafatas Bellas azafatas también presenta en la primera noche de Expo Cruz Lisbeth, ¿qué tal todo? Ya pues contenta Esperando a que toda la gente venga aquí a Prodem Y nada, brindarles todo el cariño y la información ¿Qué tal va esta primera noche? De verdad está un poco tranquila Pero pues ya es temprano todavía Así que esperemos que vengan más personas Y después disfruten de los años Claro, siempre hay que estar con una sonrisa de oreja a oreja Como se dice la gente Así lo requiere, ¿no? Y aparte es para dar una buena imagen En la empresa que uno trabaja Te cuento que muy bien Estamos muy contentas Muy tranquilas Realmente se ha visto mucha aceptación De parte del público Hacia el stand Hemos visto muchísimas personas Que se aproximan Que han llegado a la feria Como primer día Así que bien contentas Con muchas ansias Esperando ya los nueve días que faltan Para pasarla bien Jessica, ¿qué tal esta primera noche aquí en Expo Cruz? Increíble, Paulita La verdad que la expectativa de la gente Recién acaba de llegar, ¿no? Un poquito Las primeras horas un poco vacío Pero ahora ya a esta hora A las alturas de la noche La verdad que se siente también el cariño de la gente Vienen a preguntar por lo último Porque las novedades realmente les sorprenden Así que estamos aquí en el stand de Toyosa Recibiendo de la mejor manera a la gente Y con mucho cariño sobre todo Te cuento increíble La cantidad de gente que ha asistido A nuestro parque cretácico de Suboce Está buenísimo Ya tenemos más de 200, 300 personas Que han venido por acá Así que lo esperamos a todos Féate Ferial 2011 2011 Primer día de Feria Hablamos de Coca-Cola Vamos a una breve pausa El primer corte en este programa especial De la Expo Cruz Pero luego estaremos con invitados especiales también Por supuesto No se muevan de ahí Primera pausa aquí en Péate Ferial Luego tenemos las bellezas de Viva Que ya están con nosotros Aquí en el stand compartiendo Las van a poder observar Enseguida nada más Luego de la pausa Por supuesto Ya volvemos con más de Péate Ferial No se muevan Ya volvemos con Péate Ferial Sí señorita Aquí está su chip Viva Son 15 bolivianos Qué bien ¿Y la carrera? Eso es todo Eso es todo Wow Gracias Con chip a domicilio Si pierdes tu teléfono Recupera tu número Llamando al 800-14-14-14 Las 24 horas del día Solo paga tu chip y listo Viva Nueva Red Más beneficios Al disfrutarla Descubrirás lo fácil que es tomarla Descubre a un poquito Que si drink vogelar a ti Porque ya no se me hagan Se me hagan Para dejar tu cabello revitalizado y libre de problemas por 7 días Nueva crema de tratamiento Dove, 7 días infalibles Llega el mes de Santa Cruz, llega el descuento de CeraVol Aproveche el super descuento del 20% en nuestra nueva línea de cerámica 43x43 cm Sí, 20%, compre más y pague menos Válido del 12 de septiembre al 12 de octubre CeraVol, belleza que perdura Elegí tus materiales y Mago te lo imprime Sin manchas de desodorante en tu ropa negra Y reducí las manchas amarillas en tu ropa blanca Nuevo desodorante Nivea Invisible Black & White El negro queda negro, el blanco queda blanco Y vos estás protegida Nuevo Nivea Invisible Black & White Y para hombres, Nivea for Men Invisible Black & White Dos amigos I'm emotionally unavailable I'm emotionally damaged Harán lo esperado No emotions Just sex I can figure this out En la comedia más inesperada del año Amigos con beneficios Próximamente, solo en cines Desde la fundación de la república Bolivia ha perdido la mitad de su territorio Esto se debe al entreguismo de las élites oligárquicas La ambición extranjera Y la falta de vías de comunicación e integración entre regiones Hoy construimos una patria unida Con vías de integración La carretera Bigletunari, San Ignacio de Mojos Tiene por objetivo unir a Bolivia Integrando a los pueblos de la Amazonía con el valle Un anhelo que viene desde antes de la creación de la república Con los caminos de unidad Es posible encontrar un equilibrio Entre la defensa de la naturaleza Y la integración nacional Tu cabello ya no responde a nada Es porque está dañado por dentro Nuevo DOF con vital queratín Provee proteínas perdidas Para reconstruir el cabello por dentro Completando su estructura Nuevo sistema DOF Reconstrucción completa En solo 7 días No, sonor Plantas Soaking speed and yellow Without a no-nout No man who's gonna slow me down Ma, my body's gonna amounts niet-en-reundo Thanks so señor These are truth No, no Wait a minute Kathy Hey, mama Look at me Para los que se toman la diversión en serio Nueva Pepsi Max Máxima diversión, máxima actitud Pruébala Paraguas con paraguas Hay que salir y así la mugre impedir Ahora mi camisa nunca más se va a ver blanca ¿Sorprendido? Presentamos a Selimón Que atrae la sociedad como si fuera un imán Dándole a tu ropa blancos brillantes Blancos más blancos, Selimón los hace Las axilas con manchas son un problema real Y Dove tiene...